Ay, estamos llegando, entrando a casa de Miguel. ¿Dónde estás? Yo no sé, un gato que se llama. Ven, ven. Ven. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me va bien. Ponte tú para que te veo a ti. Ay, Dios mío. Estaba dando dolor en el pecho. Ay, qué bueno estará dormiendo arriba. No llores. Mira para allá. No llores. Mentira. Ábreme, ábreme. Dale, pero no te demores. Caballero, ¿pero qué es esa mierda? Camina mis perros, mierda. ¡Estoy en casa! ¡Ay, mamita! ¡Susó la sorpresa! ¡Ay, mamita, rojo! Dale, Orni, rápido, vístate que nos vamos a... ¿Están ahí, mira? ¿No? Como que no siguen sentiendo. ¡Miren quién está aquí! ¡Harry! ¡Harry! ¡Tócale, tócale! ¡Papá! ¡Dale, dale! ¡Papá! 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 ¡Dale que tu hija está aquí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Dale, ábrame! ¡Que ustedes se piensan! ¡Mamá, que me abras! ¡Mamá, que me abras! ¡Papá! 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 y tranquila que tú me viste y mi papá es el que está oye mi mamá está al lado de algo que nosotros estábamos tomando el timbre ese ni muerta y yo no lo sé y y y y y y y ¡Yup! 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 ¡Yo tengo que hacerlo así por la noche! ¡Yup! ¡Ven! ¡Ven a este Javi! Levanta la cabeza ¿Abrío? 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 ¡Cuidado, no corras! No, que está lloviznando, ya no se puede mojar, que tiene tremendo catarros. Cuida el paquete, no se puede mojar. ¡Abrío, no! ¿Tú sabías? ¡Ay, que la cara duerme! ¿Cómo tú sabías que te sabías? ¡Qué maricona es! ¡Qué maricona! ¡Qué maricona! ¡Qué maricona! ¡Qué maricona! Estamos llegando a la ceiba sorpresada Mari. Mira para acá, Caterina. Falta que está ahí. Falta que está ahí. Bueno, por lo menos los carros están rotos ahí. No, los carros. No, los carros están rotos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde están? ¡Gracias, queridos! ¡NO,nio! ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Oye! ¡Venga! ¡Aye! ¡Gracias!